Carlos Berribeckia Disculpe mamá, Amazonas, como solamente empezaron con la... Por favor, disculpe, como no es verificación... Ciudadanos secretarios, ya un momentito por favor Vamos a explicar a los diputados y diputadas Vamos a repetir el procedimiento para no hacer una verificación de coro Sino una constatación de la votación nominal del carácter orgánico de la ley Para que todo quede absolutamente claro, vamos a comenzar de nuevo Y se le agradece a los diputados y diputadas Decir en voz fuerte y claro Si votan a favor o niegan la propuesta Y que por favor, ocupen su curule Puede continuar, ciudadano secretario, comenzando con la verificación nominal de la votación Amazonas no está Alzoate Antonio Barreto Sira Amazonas no está Alzoate y Antonio Barreto Sira José Brito ¿Por qué digan sí o no? Chahil Bucarán Carlos Michelangeli Richard Arfiaga Armando Arma Luis Carlos Padilla Erle Erle